¿Qué es la que hay familia Lucha Libre en la esta que le habla Lianis Madero? Yo ahí me encuentro, mira, con el fugitivo Nietzsche. Nietzsche, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, tranquilo, humilde como Tito. Ya tú sabes, representando Lucha Libre, dando lo mejor de mí en todos lados, donde quiera que me pare, y metiendo mano, como decimos aquí en Puerto Rico. Y hablando de Lucha Libre, ¿tienes como una agenda bastante llena? Ya sé, sí. Tengo USP en Florida, tengo una lucha contra Brian, una lucha sencilla, el que fue a ese evento vio lo que pasó con Brian y conmigo. Una lucha cinco estrellas, o sea, ni él mismo se lo cree que dio una lucha tan buena como la que dio ese día. Y ahora, vamos en revancha, es una lucha de sillas, mes y escaleras. La primera lucha de esas mías, tú sabes, pero yo no le tengo miedo a nada de eso. Yo me bajé de una lucha X y lo único que me faltó de la lucha X fue cambiar los postes, los bombillos de luz. Pero tengo ese encuentro ante Brian. Mano, no te pones a que estoy nervioso, porque es la primera vez, pero como yo siempre digo, la acción 100% garantizada la doy yo. Yo le he solto a toda esa gente de Florida, de Kissimmee, que vayan USP el próximo 27. 26. 26, mira, usted ya está perdido. 26, viernes 26. Vayan, les garantizo que no se van a perder nada. Ustedes no van a botar el dinero. Pero ustedes van a salir tan contentos de allí, que después de allí, si me quieren invitar a janguear, pues me voy a janguear. Bueno, eso está a tu discreción, así que... Esto era el animadero para Lucha Libre Online, porque en español nadie lo hace mejor.